El Encuentro Internacional de Poesía se clausuró en Urense con una lectura poética en el entorno de Asburgas, concretamente en la piscina termal y el centro de interpretación. Lo organizó desde el pasado viernes el Círculo Poético Orenzano, cuyo objetivo es divulgar la poesía entre los ciudadanos. Me gusta andar, pero no sigo el camino. Pues lo seguro, lo seguro ya no tiene misterio.